Muy buenas chicos, aquí Luigi y estáis viendo este vídeo porque voy a lanzar una promoción hasta el 20 de agosto en el que prácticamente estoy regalando todo mi trabajo y también voy a hacer un regalo muy especial. Así que asegúrate de ver el vídeo hasta el final porque el último regalo que voy a incluir en esta promoción te va a sorprender muchísimo. En esta promoción obtendrás mi curso XXL, que es un vídeo con más de 60 minutos de contenido en donde enseño sin ningún tipo de censura todos los ejercicios del faloculturismo, todos los ejercicios que me permitieron a mí ganar más de 3 centímetros en grosor y más de 2 centímetros y medio en longitud. Vas a ver todos los ejercicios como se hacen de principio hasta el final. También recibirás la fórmula XXL, que es un curso en donde te enseño cómo optimizarte químicamente para potenciar el crecimiento a través de suplementos fáciles y baratos de conseguir. Igual ya conoces todos los ejercicios como el Jelkin, el Squash Jelk, el Slavinsky, las compresiones, pero todavía estás estancado en ganasias. No logras, igual has obtenido un centímetro en grosor o medio centímetro en longitud, pero no estás logrando obtener un crecimiento de una manera consistente. Entonces, con la fórmula XXL vas a desatar esas ganancias porque te voy a enseñar cómo optimizarte químicamente, cómo lograrlo a través de suplementos fáciles y baratos para que vuelvas a reiniciar el crecimiento del miembro que experimentaste durante tu pubertad. Si, junto con la fórmula XXL, realizas los ejercicios de agrandamiento, obtendrás ganancias en mayúsculas. Luego también obtendrás mi guía, cómo ser el mejor amante. En esta guía te enseño todos los secretos y técnicas para hacer que una mujer se corra una y otra vez. Yo he aplicado todas las técnicas de esta guía y realmente a día de hoy esas mujeres con las que he estado siguen escribiéndome, siguen queriéndome ver. Incluso hace poco tuve a una chica de Taiwán que ha venido desde ahí hasta España. Ha hecho todo lo posible. Yo no le he pagado el billete ni nada, pero ha hecho todo lo posible para venirse aquí a España y estar conmigo porque sé cómo satisfacerlas. Sé cómo hacer que se corran una y otra vez más. Incluso mujeres que nunca han experimentado un orgasmo, que pensaban que no podían sentir ese placer, pues junto conmigo, gracias a estas técnicas que revelo en la guía cómo ser el mejor amante, han logrado correrse una y otra vez más y han logrado experimentar orgasmos muy intensas. Y eso, una vez que aprendas estas técnicas, tendrás a esas mujeres adictas a ti, queriendo volver a repetir una y otra vez más. Luego también recibirás mi guía máximo aguante, que es un libro en PDF. F, aprender todas estas técnicas para satisfacer a una mujer está muy bien, agrandar tu miembro está muy bien, pero también tienes que conocer todas esas técnicas que te permitan durar todo el tiempo que tú quieras en la cama. Y eso te lo enseño con máximo aguante, en donde te enseño cómo mejorar tu aguante sexual y durar todo el tiempo que quieras en la cama. También recibirás mi libro Mejor Erección, que es un libro paso a paso, en el que comparto contigo todos los consejos y tips para mejorar la calidad de tu erección. Si mejoras la calidad de tu erección, mejoras tu aguante, conoces todas las técnicas para estimular y excitar a una mujer y logras agrandar tu miembro, realmente te estás situando en el 0,001% de los hombres que realmente tienen este área bien dominado. Y junto con esta información tendrás todo lo que necesitas para convertirte en un amante superior. Luego también recibirás las 7 estrategias efectivas. Es un curso, un videocurso con más de dos horas de contenido, en el que te enseño todas las técnicas definitivas para dejar de consumir pornografía y vencer el hábito de la masturbación. Si realmente quieres convertirte en un amante superior, debes de abandonar estos hábitos, que lo que hacen es sobreestimular tu cerebro y pueden afectarte en áreas de la sexualidad muy, muy importantes, como lo son, como lo es la de la erección. De hecho, con el consumo de la pornografía, los hombres están en riesgo de sufrir lo que se conoce como disfunción eréctil inducida por el consumo de la pornografía, P-E-I-D, por sus siglas en inglés, Porn Erectile Induced Dysfunction. Entonces, con este curso te enseño cómo erradicar definitivamente este hábito de tu vida para catapultarte en tu vida sexual y ayudarte a convertirte en un amante superior. Luego también recibirás un programa de agrandamiento, en el que comparto contigo paso a paso todas las rutinas y los ejercicios más efectivos que me han ayudado a mí a obtener ganancias en mayúsculas. Muchas personas conocen los ejercicios que hay, pero no saben la secuencia que deben de realizar, las rutinas que deben de hacer de estos ejercicios. Y gracias a que yo personalmente llevo mucho tiempo en esto y he ayudado a miles de hombres también en sesiones de coaching personal, sé cuáles son las rutinas más efectivas que te permitirán obtener esas ganancias en grosor y longitud. Lo único que tienes que hacer es seguir la secuencia de esas rutinas que comparto contigo en este programa. Secuencias de rutina que han tenido un porcentaje de éxito de más del 98%. Con esto, con el curso XXL y con la fórmula XXL, lograrás agrandar el tamaño de tu miembro y tendrás un 98% de probabilidades de éxito de lograrlo. Luego también obtendrás mi guía colosal, que es el último libro que he sacado. Es una guía con más de 300 páginas. Y para mí, colosal es la Biblia del faloculturismo. Ahí enseño absolutamente todo. Todo sobre el faloculturismo, el hanging, las herramientas que puedes emplear. Si eres un veterano en el faloculturismo, enseño absolutamente todo lo que necesitas para obtener mayores ganancias. Igual eres una persona que llevas tiempo en esto y has ganado 2 o 3 centímetros en grosor o 1 centímetro en longitud y ya estás contento con el tamaño de tu miembro. ¿Crees que no puedes seguir ganando más porque ya has obtenido todas las ganancias posibles? Déjame decirte que estás equivocado, que puedes seguir obteniendo más y más ganancias. Y esto te enseño cómo desatar estas ganancias si eres un veterano del faloculturismo con mi último libro digital colosal. Ahora, todo el valor de este material, el valor de todo este material es de 532 euros. Sin embargo, sin embargo, hasta el 20 de agosto obtendrás todo esto por tan solo 59 euros. Y aquí la última sorpresa que me he reservado hasta el final del vídeo. Junto a todo mi trabajo, junto a todo mi material digital, obtendrás nuestra nueva versión del Anillo de Dios, la versión 3.0. Súper cómodo, súper ligero de llevar y con un magnetismo superior. ¿Vale? Ya que hemos incluido metales de la más alta pureza y también unos neodimios magnéticos de alta calidad. El Anillo de Dios, si no sabes en qué consiste, está inspirado, es la versión superior del Anillo Blakoe, inventado por el Dr. Blakoe, que ha recibido el reconocimiento por parte de la Comunidad Médica Internacional como el dispositivo más seguro y más efectivo para mejorar la calidad de tus erecciones. Con nuestra versión 3.0 del Anillo de Dios, lograrás, a través del electromagnetismo del anillo, se lleva envuelto alrededor del miembro y los testículos. Y lo que lograrás con esto es mejorar la circulación alrededor de la zona, lo que te ayudará a obtener erecciones potentes. También el electromagnetismo lo que hace es estimular las células Leidic que se encuentran en el interior de los testículos. ¿Vale? Las células Leidic son las encargadas en producir testosterona. De esta manera, el Anillo de Dios también te ayuda a producir más testosterona y te ayuda a obtener todos los beneficios de la optimización hormonal. Te vas a sentir mejor, te vas a sentir más fuerte, más masculino, vas a tener más potencia, más deseo, más líbido. Y por si esto no fuera poco, el Anillo de Dios también fortalece los músculos del suelo pélvico. Por lo tanto, notarás una mejoría en tu aguante ya que tendrás los músculos pélvicos bien desarrollados, lo que te permitirá controlar tu eyaculación. Para mí, es el dispositivo que todo hombre debe de tener si realmente quiere llevar su vida sexual a otro nivel. Y obtendrás, junto con todo mi material digital, una muestra de nuestro anillo 3.0, nuestro Anillo de Dios, totalmente gratis. Te viene en un sobre discreto, en tu buzón. Directamente con todo esto. Y el valor de todo este material más el Anillo de Dios es de más de 800 euros. Sin embargo, hasta el 20 de agosto obtendrás todo esto, todo mi material digital, el curso XXL, la fórmula XXL, cómo ser el mejor amante, máximo aguante, las 7 estrategias efectivas para dejar de ver pornografía, el programa de agrandamiento, mi guía colosal, y el Anillo de Dios, todo esto, por tan solo 59 euros. Esta oferta estará vigente solamente hasta el 20 de agosto. Así que si estás interesado, date prisa, porque después del 20 de agosto no volveré a lanzar una promoción parecida, ni por asomo nunca más. Ya que de hecho, yo personalmente estoy perdiendo más dinero vendiendo, realizando esta promoción. Ya que cada uno de estos programas, por sí solo, el curso XXL, sale 47 euros. Mi guía colosal, sale 67 euros. ¿Vale? Y estás obteniendo todo esto por tan solo 59 euros. Así que, a mí personalmente, me va mejor vender cada uno de estos productos por separado. Sin embargo, sin embargo, por tiempo limitado, para dar el agradecimiento a todo el mundo que me ha ayudado y que me ha seguido a lo largo de todo mi recorrido con maestría sexual, pues por ese motivo estoy haciendo esta promoción como mi muestra de agradecimiento a todos vosotros que me habéis estado siguiendo durante tanto tiempo. Así que, si estás interesado, dejaré el botón debajo de este vídeo y espero verte adentro. Tendrás acceso a todo este material. Me vas a tener que dejar también tu dirección de envío para hacerte llegar nuestra versión, nuestra última versión del Anillo de Dios, la 3.0. ¿Vale? Un abrazo.